En mi último día en el valle de Cochabamba, mis amigos me invitaron a acompañarles a la ceremonia de nueve días del fallecimiento de Esteban Rodríguez en el molino de Milusi, Apótimo. Cuando terminaron el acto me uní a ellos y a todos los familiares y amigos que se despidieron de una persona muy querida en la comunidad. Aprendí que las despedidas en los Andes son momentos de compartir con los vecinos y los seres queridos de la comunidad. Hemos dicho que queremos hacer, ¿verdad? Una velada de educadores y padres. Bueno, estamos en Apótimo, son aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde, compartiendo aquí una chicha, una chicha queyu, ¿no? Esta sería la queyu y esta sería la... No, garapiña, ¿no ven? Entonces, ¿en qué consiste la garapiña? A ver, que nos cuenten aquí los conocedores. Tiene chicha y otros ingredientes, ¿no? En principio era una chicha cuñi que era de maíz rojo, ¿no? Que se le ponía frutilla y coco. Pero actualmente ya nadie hace eso si no le ponen esencia de frutilla, que le vuelve roja. Y después el coco y la frutilla. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, salud pues, Abdel, salud. Estamos en el Molino de Apote, una tarde. En el Valle de Cochabamba. Con Abdel compartiendo lo que es los juegos en los funerales, ¿no? Porque ahora mismo estamos en... Nueve días. Don Esteban aquí en Apote y por eso estamos acá. Tenemos comida, hay chicha y garapiña. ¿Qué juegos se hacen en Apote? Bueno, en realidad, o sea, estos son los nueve días después de que el difunto ha fallecido. A los nueve días se cuenta toda la familia doliente y todo eso. Para un poco recordar, ¿no? Para un poco recordar, ¿no? Al difunto. Y ya son otros juegos tradicionales como la... Como la rayuela. Ajá. Y la carne también. ¿Con carne? O sea, hueso con carne. Hay otro que se llama carne. Ah, ya. Y el otro que es la taba, que es el hueso. Ya. ¿En qué consiste el taba? La taba es, es un hueso especial que tiene una forma especial que se lo lanza y cae de distintas maneras, ¿no? Entonces, cada forma en que caiga se se suma junto y si cae de una forma especial que es solamente, más o menos así, parada, gana. Esos son juegos que se celebran en los funerales, hace tiempo, es de los antiguos, actualmente ya hacen más que todas las rayuelas, vamos a ver la rayuela, buenas tardes, disculpe ¿puedo filmar partido de rayuel? Estamos jugando a la rayuela ¿no? Relatando. Acaba de entrar su guaranga en la rayuela. Acaba de fallar unas grandes oportunidades, ahora viene Potrero, atención Potrero, con su mano zurda, tira Potrero. Acaba de fallar Potrero. ¡Centro! Es el público en esas plazas. Potrero uno, a pote cero. Estamos tomando chicha del paso ¿no ves? ¡Claro! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Qué rico ¿no? ¡Rico! ¡Rico! ¡Cosa aja! Bueno, aquí estamos degustando una bebida típica del Valle de Cochabambinos. ¿Cómo se habrá hecho? ¿Cómo se habrá hecho? No sé, pero está muy bien. ¡Clarito será! ¡Clarito será! Bueno, ¡Salud pues! ¡Salud pues! ¡Salud pues! ¡Riquísimo! Y al último, la fruta. Alrededor del molino de Apoto. ¡Bonita! Olivia sale con la mano derecha. Está apuntando la rayuela. Está despistado. Entra Cataluña. Dobla los codos. Está a punto de dejar sorprendidos. Prohibido pisar, atención, con su mano zurda. No, está deprimido. Va a resultar un tipo espantoso de Barcelona. Atención, Bolivia. Se frota las manos con la tierra. Atención, Bolivia. Con la mano derecha. ¡Sí! ¡Cuántos Daf clients, Barcelona! Por una çıkartista. Atención, Barcelona. Te frotan las manos! ¡ anymorena derecha! ¡Cuántos sides! actions scardarios, tremendo maldita. ản clares! Puta, qué ridículo Bueno, ha vivido en Bolivia años Buenas tardes Bienvenido a Bolivia Gracias, qué bonito lugar el Molino, de verdad Muy bonito Sí, muy bonito Chichita nomás estaba tomando, gracias Me he acompañado porque estaba trabajando con ella en la escuela Y me ha dicho, tenemos una misa y por eso he venido acá ¿Cómo está? Me ha traído a la misa que vivimos Salud Chichita, por favor ¿Por qué tal es? Gracias, garapiña es esto, ¿no? Garapiña ¿Ah, lo conoces, no? Un poquito Pisi Ajata Yachani Más tradicionales pues ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! El árbol hace los pulmones ¡Eso! Hace aire, ¿no es? ¡Sí! ¿Ya? ¡Salud! ¡Misquisito! ¡Misquisito, eh! ¡Fuega! ¡Misna! ¡Pescadito! ¡Pescadito, eh! ¡Pescadito, eh! ¡Sabe, sabe cazar pescaditos! ¡Sabe todo! ¡He cazado el pescadito! ¡Sí, el pescadito! ¡Pescadito! ¡Yo no! ¡Pescadito, plantas, plantas! ¡Muchas gracias, le invito, señor! De la Crayu 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 es de color Crayu, ¿no ves? Amarillo Amarillo Crayu 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 Ah, por quítate el rosadito ¿Qué color hace este chichiro? Rosadito Tumanki Rosadito Tumanki En Potosí ya, no, ya 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 se está volviendo Ok, yo le voy a dar encima la historia En potosí ya, ya ¿Aquí es el pecho o�po del gaño? 7000 Wolos Gracias por ver el video.